Acelera un poco Acelera un poco Dele pa'lante, dele, dele Dele, dele, dele pa'lante, dele Dele, dele, que se fue, está limpia la calle Dele, dele pa' allá Hay que aprovechar, pues si no Ahorita están ellos Eche pa' acá, no coge el medio Eche pa' su lado Es lo suyo, es este Cuidado con este tigre Me interese, pa' acá, venga Vaya frenando Suéltelo Dele pa'lante Cuidado con este tigre Cuidado con este tigre ¡Gracias!